¡Suscríbete! ¡Ay! Puta careta endemoniada Nah, esto es caca Esto mola más Vale, pues Ahí estamos Vamos a continuar aquí donde lo dejamos en este punto de guardado Que creo que tenemos que volver atrás a la... A la casa A nuestra casa Y encontramos también... ¿Cómo era? Este... Esta lata de gasolina vacía Que tendremos que llenarla de algún modo Y luego bajar al garaje de abajo Al desván A vaciar el agua O sea... A bombear todo el agua que había ahí No sé dónde conseguir gasolina Pero sí que recuerdo que había donde el garaje A la derecha del garaje había... Eh... Un lugar donde podíamos ir como un hueco ahí en el... En la pared Que podíamos pasar a través de él Y pasar por ahí Así que vamos a ir directamente ya para allá No sé si se aparecerán otra vez los monstruos Vamos a probar Creo... No sé si la otra vez salió el monstruo por aquí Porque llevaba la linterna O sin más O porque salen... No sé Tenía que salir siempre No lo sé O está lleno de polvo esta puta careta En serio ¡Coño! Eh... Vale No es por aquí ¿Y esto? ¿Se puede hacer algo con esto? No ¿Qué ha sido eso? ¿Ese ruido? Ah, ese sonido ambiente Está guay Aquí imagino que no podremos ir La cerradura está rota No puedo abrirla Aunque pone open Pero bueno Por aquí No podemos pasar Vale, nada Pa'lante O sea, tenemos que tirar para nuestra casa otra vez Parece ser Por cojones Por cuchones Por cierto ¿Aquí en la alcantarilla se puede hacer algo? No, ¿verdad? No Eh, no Eh, cómo Mierda He tocado un botón No Aquí Este Creo que algunos botones tendré que volver a tocar Volver a cambiarlos A ver Uh Majo, amigo Y descubrimos que había un muelle también La entrada cerrada con cadenas No tengo manera de abrir Eh, había un muelle No te lo pierdas No sabía que Silent Hill tenía un muelle Pensaba que era ahí un pueblo En un pueblo ahí Montés ahí metido en la mano de Dios Y ya está Pero no que tenía muelle Que era un pueblo costero Vamos Y yo decía esto Vamos a pasar a través de De aquí Y vamos a ver que nos encontramos por aquí A ver Coño, es un parque What the fuck Qué mal rollo, coño Espera, ¿qué hay algo? Coger, es un dibujo De alguien Un niño jugando en el parque No hay nada más por atrás Tengo la manía de De Resident Evil 7 De mirar siempre Las fotos por atrás A ver si hay algo Algún escrito o algo Que no es una mala manía, eh Pero bueno Y estoy gente Que tengo unos días Con un dolor de cabeza Que es olipante De hecho hoy no creo ni que salga Un dolor de cabeza aún, tío No sé qué me está pasando Eh, que aquí hay cosas, tú Una foto ¿Qué coño? ¿Una araña gigante? Pone algo Una araña enorme caminando Cerca de mis juguetes militares En el parque Ah, que son juguetes Eh No hay nada, no hay nada Ahí está el coche Ah, vale, vale Y un tanque ¿Y la araña gigante? Que también tengo una herida En la boca Que es para flipar Oye, el sonido No está muy bajo Eh, hacer palanca Eh, espérate Ahí Wow, esa cámara buena Vale, la palanca Está muy cheta Vamos a ver ¿Vais? ¿Vais? Que poco se ve, tío Que poco se ve Que sobra ¿Vas a explorar esta zona? Yo soy mucho de explorar Yo digo cosas O me lo parece Míralo ¿Hay muchos? ¡Quieto! No, me ha dado ¿Cómo se ha esquivado aquí? No me acuerdo ¿Cómo se ha esquivado? ¡Ahí está, chipirón! Quedo en tus tripas No, espero ¡Dios! Me libre ¡Uh! ¿Cómo me ha dejado este cabrón? No tengo para curarte Ni para curarme, ¿verdad? Suelo, ¿pero esto qué coño hace? Cinta de casete Ah, mira Qué poco cura ¿No? Atrás Atrás Coño, atrás Qué poco cura el cabrón Cete Vale No No Ahí Esto es el camión por atrás Vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo La papelera que se puede tirar Escaleras Vale, había una forma de esquivar Ah, vale Ya lo veo Ya lo pillo Con el espacio Vale, aquí no hay nada más ¿Qué coño? Eh, ¿para qué quiero subir yo aquí arriba? ¿Para el camión? Eh ¿Descender? Ah, vale Espera, que no veo nada, tío No veo nada Vale, por aquí solamente se ve Ah, nos faltan esas escaleras Eh, je, je, je Nos faltan estas escaleras Sí, ¿cómo? ¿Qué coño? Pues no se puede hacer nada aquí, ¿no? Me voy No había nada en el suelo tampoco Vamos a ver en el camión No creo que se puede hacer nada en el camión Pero yo qué sé Igual sí Camión Eh, no Estoy aquí Hemos salido del parque Estamos aquí en este lugar de aquí Eh, aquí arriba no hay nada Mira, se puede ascender más Y por aquí tampoco puedo pasar Eh, espérate ¿No se puede sacar gasolina del camión? ¿Dónde está el tanque? Aquí ¿De aquí? Por ejemplo ¿Puedo utilizar esto para llenar la lata de gasolina? Pues claro que sí ¿Pero cómo vas a sacar el...? No queda mucho Pero creo que podré poner Vale No sé cómo la ha sacado la gasolina Pero la ha sacado Vale, volvemos a casa ¡Woo! Volvemos Ahora me saldrá algún capullete Algún capullo más Vaya soniditos, macho Luego, claro En mi pueblo Están celebrando, claro El carnaval Y ahí cada sonido, macho Cada música Charangas Historias De todo Vale, ¿por dónde tenemos que volver para el pueblo? ¿Por aquí? Eh, no, no ¿Dónde era? Ah, era en un hueco de la pared, ¿no? Ahí está Vale, veamos Si podemos Ahí está la música de Tranky Muy buena Me parece oír pasos por atrás mía Tío, me voy a decir Creo que son los míos Pero como los oigo Como un poco por atrás, ¿no? Es raro A ver, mamá Que te traigo la sopa Mamá La paga Me aparecerá algún muestro más Por supuesto Por aquí vimos como Había una habitación Donde De pequeños Estaba nuestro padre Y nos Nos prohibía pasar Imagino que será esta misma Esta puerta de aquí Bien Eh, gasolina Perfecto Dale, gasolina Uh Vale, está bombeando el agua Mira, mira, mira Mira, ahí hay algo Oh, es que está goteando Hostias Amigo Claro, antes no podíamos abrir eso Porque estaba Por debajo del agua ¿No? Y era como una barrera imposible Que de abrir Inmovida Vale, no se puede abrir esta puerta Ah, mira, mira, mira Cargando Hey, what the fuck Vale, amigo Pues no, 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 no Por aquí no Abre, 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 abre 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 Vale, pues por aquí no Quiero ir a la habitación Que estaba por aquí ¿Va a aparecer alguien? No Perfecto ¿Pasa? Ay, qué tonto estoy Es verdad Vale, entonces Sí, estamos yendo bien ¿Qué cojones? Ay, venga, tira No se ha descubierto nada nuevo Así algún objeto para coger Alguna pistola Ah, sí, tenemos una pistola Es verdad Nos falta Nos hace falta Ahí está Munición Imagino para el revólver Pero no podemos utilizarlo Este objeto no puede colocarse aquí Ahora pues Nos miramos Tira Voy a quitar la linterna Porque aquí se ve Bastante bien Y la linterna Atrae a los monstruos ¿Esto qué es? ¿Coño, tenías gallinas? ¡Suki! ¿O era un perro? Hombre Con la pinta del bebedero este ¡Suki, Suki! Patio Trasero What the fuck ¿Qué coño? ¿Qué suena por ahí? ¿Miedo? Vale Tengo un dibujo Wow Me hace un niño Donde el parque Y abajo hay como Un montón de gente Puede ser enterrada Una fosa común ¿Me quieres decir? ¿Y esto? Es un camino Aquí hay algo ¿Qué hay sobre esa valla? Tío, pues no No, no, no No sé Esta es la mochila de Joshua Hay una foto dentro Wow ¿Esto puede ser el perro? Esto parece Una de las fotos Del cuarto De la caza de papá De caza de papá Pero ¿Cómo se han ¿Cómo ha entrado Joshua aquí? No sé, tío Esto es Parece un perro, ¿no? Vale Ahora podremos abrirla Pero quiero saber Si por aquí Por la Aquí hay algo Algún objeto Se puede interactuar ¿No? ¿Y esto qué? Se puede pasar Eh, zona nueva De la casa Wow La cocina Hay una grabadora Aquí Pero no No me deja interactuar No parece muy portátil La grabadora Ya que es Con cable Pero es un detalle Que por lo menos Pongan los cables ¿No? Eso es un detalle Bastante bueno Me gusta Aquí hay un par de sándwich De jamón Y algo más Vale Abrir Nevera Uh Una bebida ¿Cómo era? Saludable Una bebida saludable Leche Con muy mala pinta Y no sé qué más Agua No sé qué de agua Vale Tenemos bebida saludable Esto no se puede Cortar Tío Se puede pasar Por aquí Esto es otra parte De la casa Que no podía pasar Y ahí Mola Mola Vamos a explorar Primero toda la casa ¿No? Por cierto Falta un montón De cuadros ¿No te ¿No estáis fijado? Dios Que susto me has pegado ¿Esto qué es? Esta es la máquina De coser de mamá Solía arreglarnos La ropa Qué bien A veces Se pasaba todo el día Remendando ropa O haciendo cosas Para otras mujeres Del pueblo Qué pobre mujer Bueno hay gente Que es feliz Con esto Yo sé Por ejemplo A mi abuela Le encantan esas movidas Eh Examinar Hay una nota Al lado del teléfono Adam No olvides preguntarle A Curtis Por el motor ¿Vale? Eh Curtis Eh Vale Nosotros no somos Alan Nosotros somos Alex ¿Puede ser? No lo recuerdo Tío Vale ¿Esto se puede abrir Desde aquí? No Esta es la puerta Que no podíamos abrir Vale Y aquí Enfrente Está La entrada Y no veo nada más Por aquí tío Esta caja es algo Pues nada Nos vamos Para otro lado Creo que había Otra puerta Ya podría haber Algo para guardar Por aquí tío Me lo huelo Me lo huelo Está rota No puedo abrirla Que no Dios Que lo abres Cagando leches Pues nada Nos vamos Para afuera ¿No? En serio No se puede hacer nada Con esto Nada Oye Nos vamos Apaga esto Vale Una bicicleta De críos Eh Coño Si aquí hay Una casa En el árbol ¿Se puede subir? Bueno Imagino que habrá Que seguir Las pistas De nuestro querido Hermano Hola ¿Hola? Uf Uf Eh Los cargando Son bastante jartos Hay que decir Voy todo acojonado Recordemos que hemos oído Como un sonido De un monstruo Por ahí Muy raro Una mala bestia Un cementerio ¿En serio? Estoy viendo algo Estoy viendo algo Un perro Tengo el plano del cementerio Rosy Hades Vale Perfecto Tenemos planos Uh What the fuck Backer street Esta debe ser nuestra calle Old Es aquí donde estamos Y por aquí Vamos al cementerio Que debe ser jartísimo De cojones Hay dos edificios De estructuras En el cementerio Que me gustaría visitar A ver que tal Y luego está todo Toda la hostia El cementerio ¿Se puede? No Vale Solamente es esto Estoy viendo que por aquí Hay más Estos son los panteones Estos raros O tochos Y aquí hay más Pero no se puede No se puede No se puede ver Pues nada Vamos a ver estos edificios De aquí Vamos a explorar esto también Aquí como un candado ¿Verdad? Está cerrado Supongo que me parece Algún perro ¿Qué pasa? Tranquilo, loco Uh, que mal rollo Estas estatuas De ángeles Y movidas Ahí rezando Me dan Siempre me da Mal rollo Me da mal rollo Hasta Arrascarme la cabeza Porque seguro Seguro que va a pasar Algo ¿Y ese perro Que estoy Venga a escuchar? Mira Hola Señor Vale, quiero visitar Esto de aquí Hostias Pero que cojones Descender De aquí ya nos salimos De aquí ya nos salimos Venga Con dos cojones ¿Qué ha pasado aquí? Se ha cedido El suelo Creo que he visto Un objeto por ahí Perro El perro de la foto El perro de la foto Uy He fallado No, no, no No estoy Uh Tío Dale, dale, dale Tapa Mariborera Dios Dios Ya te has llevado Este es muy lento Este Este tubo de hierro Es muy lento Pero vete unas yoyas Que es para flipar Esto es una tumba Mira Una tumba Tío Que ha salido De la tierra Y otra Va a flipar Venga Que aquí hemos visto algo Es una media A ver Esta fuente está Dedicada a la memoria De Charlotte Borden Por unas Por sus padres Que la aman Fue arrancada Repentinamente De una vida A un floreciente Nacida El resto Nacida tal El resto es ilegible Ocho años de edad Ocho años de edad Hay otra inscripción Más debajo Mierda Inseparables Aunque divididas Dos mitades De la misma persona En dos lugares Ahora separadas Para siempre Así que tenemos Que encontrar La otra mitad De ese medallón Enorme Gigantesco Con un dibujo De un árbol Y ponerlo aquí Imagino Claro Bueno Nos hemos cargado El chucho A chuchi Tampoco veo Donde ir A coger Se puede coger Vale Que tonto soy Pensaba que era Buscar otro Y ponerlo ahí Ya veo que no Vale Se puede volver Por atrás Ah si Trepar Trepar Trepas Ah no Pero claro Por aquí No idiota Ahora hay que Pasar por otro lado Y ya hemos hecho El tiempo del vídeo Tío Vaya Vaya tela ¿No? Por aquí Si Dale moreno Espero no encontrarme Más perros Porque son muy jodidos Tío Oh Bebida Guapa De esta Bebida saludable Me hace tanta gracia El nombre Tío Que fuese Agua mineral A ver Este es el edificio Está como A mi derecha El edificio O sea What the fuck ¿Es este? Ah Es esto El edificio ¿En serio? Vaya puta mierda Eh He visto algo por ahí Ah no No he visto nada Pues nada Tenemos para escoger O por aquí Que igual no se puede ni pasar A ver Y está cerrada Vale Chapao ¿Qué suena por ahí? Tío Pues por aquí No queda otra Y por aquí tampoco Se va a poder pasar Esta puerta está cerrada Con candado Y a cubierta De enredadero ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué me dices? Yo no puedo pasar Entonces por aquí O por aquí hemos venido No No más perros No tío Que no me ha gustado Tío No me ha gustado nada El perro Está muy chetado Mira la puerta Como se menea Ah claro Dicen cosas No reconozco Este apellido Vale ¿Y qué? En memoria De señor Amos Roberts Muerto el 3 de marzo De 1923 A la edad De 66 años No se puede Ahora aquí Sí señor Pues esto nos va a venir Como polla al culo Este guardao ¿Qué ha sido eso? He sido yo Este guardao Nos viene como polla al culo Vamos a guardar aquí Creo que vamos a dejarlo aquí Ya llevamos Sí, 26 minutos Salvo cortes Que haré De los guardandos Que son un poco jartos En este juego Los guardandos son un poco Jartillos Pero bueno Ay Tío Ah sí Y se está quedando Petao Se suele quedar petao Como se quede petao Antes de guardar Voy a flipar Bien, guardamos Guardao Vale Aparcao Vamos a dejarlo En este limpio Y mugriento Mausoleo Hemos cogido Esta pieza Plato de piedra Insólito Ah que No se puede ver No se puede explorar Ah coño Estamos muy jodidos De la vida Tenemos que curarnos La próxima vez ¿Y esto qué es? El suero No tengo ni idea Pues nada Vamos a dejarlo aquí Pues nada caballeros Y caballeras Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Denle un buen like Recuerdo que es el caballero El dedito hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!